Vine a Canarias hace dos años solicitando protección internacional, ya que en mi país en estos momentos vivimos momentos difíciles. Sobre todo me siento que no es un sitio donde haya un choque cultural. Yo siento que hay muchas cosas de nuestros países en Sudamérica que se parecen a Gran Canaria. Yo creo que la sociedad canaria y también la sociedad española son sociedades relativamente sensibles con respecto a la causa de las personas refugiadas y las personas migrantes. El 85% de la sociedad canaria se muestra a favor de que el Estado acoja, proteja y cuide a las personas que necesitan un país seguro en nuestro estado. La respuesta de la sociedad canaria en comparación con otras comunidades autónomas es muy positiva. No tenemos que olvidar que la historia de Canarias está impregnada de migraciones. Todo eso impregna a la sociedad tener una visión muy abierta a los procesos inclusivos. He recibido sobre todo mucha orientación en cuanto a la integración, a la búsqueda de empleo. Hoy en día se han convertido en parte de mi familia. Han sido las personas con las que cuento, me han orientado, me han ayudado. SEAR lleva a cabo una política que es muy sencilla, que es que todo gire alrededor de la persona. La persona acude a los servicios buscando unas soluciones, una respuesta a la situación en la que está. Y nosotros nos encargamos de que la persona propietaria de su vida y de sus decisiones y de su proyecto migratorio sea la que decida sobre su futuro. No ayudamos, acompañamos, asesoramos y sobre todo orientamos a la persona para que sea capaz de tomar sus decisiones de su proyecto migratorio. Trabajamos con toda la población migrante, tanto si es solicitante de protección internacional como si no lo es. ¿Por qué? Porque es nuestra población migrante. Es la población migrante que llega aquí con la que llevamos trabajando ya 30 años, 32 años en Canarias. Y aunque sabemos que hay un grupo reducido que solicita protección internacional, la mayoría no lo hace. Y la mayoría sigue necesitando formación, sigue necesitando asesoramiento, sigue necesitando ahora también asesoramiento jurídico. El idioma es fundamental. Si no hay interacción entre tú y yo, quedas al margen de la sociedad. Y lo que intentamos es que ese trauma sea lo menos posible y que puedan realmente integrarse y no quedar al margen de la sociedad. En el área de formación y empleo, lo que hacemos es que vemos con la persona qué es lo que trae de su país de origen en cuanto a formación, experiencia, capacidades, habilidades, en relación a las posibilidades laborales que el mercado laboral canario ofrece. Muchas veces no terminas trabajando en lo que hiciste. Yo, por ejemplo, en mi país solo con la música ya vivía. Aquí es un hobby. Aquí estoy comenzando de cero. Aquí estoy trabajando en la hostelería, en la restauración. También hay un espacio que es el voluntariado en el que las personas nuevamente se responsabilizan también de que, oye, yo como ciudadano o ciudadana puedo hacer algo, puedo aportar parte de mi tiempo de una manera altruista a que las cosas vayan funcionando. Ahora formo parte del voluntariado de SER y colaboro cada vez que pueda en las actividades públicas, en las actividades de uno de los centros de acogida donde le estoy dando clases también a los niños y a los adultos. Hay una frase que me ha servido para perseverar y es que perseverar es un acto de fe. Es decir, como eres tú, la traducción, el cuidado como los niños y los niños. Hay una frase que me ha servido para ser un gran caso, Y ahí termina la traducción, una traducción de la traducción y la traducción. Gracias.